Desde la cumbre estamos yendo hacia el dique San Jerónimo, es un camino de tierra, ripio, en algunos sectores está bien, se puede transitar y en otros tenemos que andar con bastante más cuidado porque hay mucha piedra alta y si uno tiene un auto bajo puede traer problemas. Estamos en la ruta E66, desde la cumbre nos separan 6 kilómetros hasta el dique San Jerónimo. Mientras disfrutamos del trayecto les contamos que por el momento este será nuestro último video del Valle de Punilla y digo por el momento porque teníamos programado ir desde aquí a Córdoba capital que se encuentra a 94 kilómetros para luego de estar tres días allí terminar nuestro viaje. Sinceramente la estábamos pasando tan bien en Córdoba que decidimos extender nuestra estadía por unos días más y como las reservas ya estaban hechas no podíamos modificar nuestro itinerario. Solo restaba cambiar nuestro vuelo, pasar esos días en Córdoba capital para luego volver a esta región y visitar los lugares que nos habían quedado pendientes. En el camino se van a encontrar de la mano izquierda con la estancia El Rosario. Aquí se creó el primer alfajor cordobés. Tiene más de 90 años de antigüedad. Pueden realizar una visita guiada de sus instalaciones. Cuenta también con una confitería, una parrilla y para los que son amantes de los deportes de aventura encontrarán aquí para hacer arborismo, tirolesa, arco y flecha y palestra. En nuestro caso solo pasamos por su puerta. Decidimos seguir camino hacia el dique San Jerónimo mientras disfrutamos del verde del paisaje. Si bien nosotros llegamos hasta aquí con el auto, sepan que tienen como alternativa venir haciendo trekking ya que hay un sendero que sale desde la Plaza 25 de Mayo en la cumbre que luego sigue por un camino de tierra hacia el balneario municipal El Chorrito y luego va costeando el río San Jerónimo que los guiará hasta el dique. Estamos en el dique San Jerónimo, aquí en la cumbre. Un dique que data de 1942. Este es el primer dique de arco construido en Sudamérica. El paredón tiene casi 18 metros de altura y 74 metros curvos de coronamiento. Por la época del año en el que lo visitamos, que es en noviembre, el embalse no se encontraba con gran caudal de agua, aunque también debemos decir que es uno de los más pequeños de esta provincia. Música Unos meses antes de nuestra visita, en este evento, en esta región hubo un gran incendio y todavía podemos ver lo que ocasionó el paso del fuego por este lugar. Incluso en el agua del embalse aún hay sedimentos de las cenizas. Música Música Como verán es muy fácil recorrerlo, ascendiendo por esta escalera, llegamos a un mirador para apreciar mejor el embalse. Música Este espejo de agua abastece de agua potable a la localidad de la cumbre. Música De más está decirles que aquí impera la tranquilidad y la belleza imponente del paisaje que lo rodea. Música Al bajar del mirador continuamos el camino y descendemos por unas escaleras de piedra a este sector que tiene mucha vegetación. Música Y detrás nuestro tendríamos que tener una linda cascada artificial que pertenece al dique, pero por la sequía hoy la tenemos así. Sí, igualmente no dejen de venir porque el entorno, el verde del bosque, es muy lindo y es un paseo muy bonito para poder realizar. Música Música Acá les dejamos una imagen de cómo se vería la cascada. Música Aquí termina nuestro paseo y dejamos la naturaleza para ir hacia Córdoba capital. Música Si te gustó este video no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo destino.